La vida de la vida 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 En fin, ¿a dónde vas tan cargada? Mi abuelita, que vive allí al otro extremo del bosque, está en cama Y voy a verla y a llevarle algunas golosinas ¿Solamente golosinas? Pues yo apostaría, querida pequeña A que a tu abuelita le encantaría que también le llevases un ramo de flores Si en vez de ir por ese camino sigues aquel otro que te llevará también al mismo sitio Podrías tú misma ir cortándolas de los lados del camino Por esa zona encontrarás flores bellísimas Muchísimas gracias, ha sido usted mi amable Iré por donde me dice Ha tenido una gran idea Adiós, adiós Esta sí que ha sido una suerte Mientras ella recoge las flores Iré por el atajo Llegaré antes que ella A casa de su abuela Me la comeré de primer plato Y una vez allí Esperaré a Caperucita Que como debe estar tiernísima Me la comeré de postre Qué banquetazo, madre mía Corrió el lobo a toda velocidad Y pronto divisó a lo lejos la cabaña de la abuela de Caperucita Cuando llegó ante ella Se asomó por la ventana Y vio a la viejecita en la cama Llamó a la puerta ¿Quién es? Soy, soy Caperucita Que vengo a verte Caperucita Mietecita mía Qué buena eres viniendo a verme ¿Eh? ¡Dios mío! Qué señora tan vieja Solo tiene huesos y piel Cállese Deje de gritar Así le taparé la boca Al armario, venga Me pondré su camisón Y su gorro de dormir Envuélvase en la colcha, vamos Así que Caperucita creerá que soy su abuela Porque aquí dentro No se ve muy bien Poco después Llegaba Caperucita a casa de su abuela Soy Caperucita Que abuelita voy a ver Le llevo tortitas, mantequilla, pan y ñer También un lindo ramo Le regalaré Es una gran sorpresa Que la abuela va a tener Abuela Soy Caperucita ¿Puedo pasar? Sí, sí, hija Pasa, pasa Qué malita está la abuela Qué voz tan ronca tiene Abuelita ¿Qué tal? Quédate ahí Nietecita mía No quiero que te acerques A mí para que no te contagies Abuelita Qué orejas tan grandes tienes hoy Son para oírte mejor Y qué brazos tan enormes tienes Para abrazarte mejor, Caperucita Qué ojos tan grandísimos tienes Ah, para verte mejor, nietecita mía Abuelita Qué boca tan grande tienes Es, es, es para comerte mejor ¡Amen! ¡Aaah! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Me han herido! ¡Aaah! Al sentirse herido El lobo huyó a toda velocidad Y Caperucita, muy asustada Vio entrar a un cazador Con su rifle todavía humeante Menos mal que llegué a tiempo Me pareció que este lobo No tenía buenas intenciones Así que decidí seguirlo Logré esconderme aquí fuera Y empecé a vigilar Entonces vi que a la abuela No le hacía nada Pero cuando te oí gritarle Disparé desde la ventana Qué susto he pasado Muchas gracias Hay alguien ahí en el armario Seguro que el lobo metió ahí a mi abuelita Abuelita, ya te sacamos Le quitaremos eso de la boca Ah, sí, eso es Pero, ¿qué hace envuelta en esa colcha Con lo enferma que está? El lobo se ha ido con mi camisón ¿Cómo se van a reír de él sus amigos? Y se ha llevado el gorro también Y así, contentos los tres Celebraron esta aventura Y cuando la abuela volvió a la cama Y Caperucita puso las flores en agua Comieron juntos la rica merienda Que la mamá de Caperucita había preparado Y colorín colorado Esta historia se ha acabado Había una vez Una ratita que era muy guapa Y se llamaba Florinda La ratita Florinda le gustaba tener su casa Muy bien arreglada Y por eso, cuando hacía buen tiempo Salía a dar un paseo Y raro era el día En que no encontraba algo bonito Con lo que adornar su hogar ¿Qué es eso que veo ahí delante? Anda Pero si es un trozo de tiesto ¿Y qué nuevo está? Será fenomenal como tazón para el gazpacho Y otro día ¿A quién se le habrá roto un collar por aquí? Me haré con estas cuentas Un collar precioso Y así iba encontrando Hoy un palo de chupa chups Que convenientemente arreglado Le servía como percha Mañana un vasito de yogur Al que ella ponía faldas Y que usaba como mesa de camilla Y así siempre Hasta que una mañana ¿Qué será aquello que brilla junto a aquel árbol? ¡Qué suerte tengo! ¡Es una moneda! ¡Qué requete emocionante! La cantidad de cosas que voy a poderme comprar Y como la casa la tengo completa Me compraré algo para mí Y voy a estar irresistible Iré a esos grandes almacenes que anuncian rebajas Entró la ratita florinda en los almacenes Y quedó deslumbrada por todo lo que veía Le apetecía todo Y antes de decidirse Dio mucho la lata a los vendedores Y al fin Vio un par de botitas muy coquetonas Que se enamoró de ellas Oiga jovencita Déjeme aquellas botas que me las quiero probar Uy Son verdaderamente hermosas ¿Y qué cuero tienen? A ver cómo me sientan No es porque yo lo diga Pero me sientan de locura Envuélvamelas por favor Que me las llevo Y la ratita florinda Llegó enseguida a su casa Y sin más tardar Se puso un vestido nuevo Que se había mandado hacer días atrás Y sus botitas recién compradas Y así de guapa Se sentó a la puerta Y empezó a cantar Soy la ratita florinda La más guapa de la calle Salid a verme vecinos Con mis botas y mi traje Con mis botas y mi traje Con mis botas y mi traje Al oír su canción Muchos vecinos salieron Efectivamente a saludarla Y las señoras se morían de envidia Al verla tan elegante Y los señores pensaban Que aquella florinda Era la ratita ideal Para casarse con ella Por eso El asno Fernando Se acercó a ella Y le dijo Ratita florinda Siempre te he querido Ahora más que nunca Deseo ser tu marido Y señor asno ¿Qué hará usted por la noche? ¡Qué miedo! Así no podré pegar un ojo No, señor asno No le quiero como esposo No acababa de irse el asno Cuando recibió la ratita A otro pretendiente Era Dingo Un pastor alemán precioso Que le dijo Sé que cocinas florinda Como ninguna en la calle Que eres limpia Que eres guapa Y que eres fina de talle Por eso florinda mía Quiero que seas mi esposa Porque serás muy atenta Muy buena Y muy cariñosa Señor Dingo ¿Qué hará usted Por las noches? ¡Qué horror! ¡Qué ladrido tan potente! ¡No, no, no! ¡No me casaré con usted! Cuando Dingo Se alejaba muy mohino Con sus calabazas El gato Felipe Que nunca había perseguido a Florinda De un salto Se plantó ante ella Y le dijo así Ratita Florinda Oye con atención Lo que parte Hacia ti de mi corazón Deseo Deseo Decirte Dulce rata Hermosa Que feliz Sería Si Y fueras Esposa ¿Y qué harás ¿Y qué harás por las noches? Aunque me eres simpaticísimo Y no soy racista Ese maullido Me pone histérica No Felipe No deseo ser tu mujer Se quedó solo a Florinda Un rato Y por lo bajo Suspiraba por el ratón Ramón Que era El que a ella le gustaba Y pensando Estaba en el guapísimo Ramón Cuando lo vio subir Por la calle Hacia ella Buenas tardes ratita Pero que bien te sienta Ese vestido Con las botas Oh Estás impresionante Florinda Gracias Ramón Verá Para Para Yo venía a decirte Bueno Ratita Florinda Ahora es mi alegría Quiero estar contigo Toda la vida Inmediatamente Me darás el sí Vamos a casarnos Y te haré feliz ¿Y tú ratón Ramón? ¿Qué harás por las noches? Dormiré tranquilamente Ratita Florinda Por supuesto Que Ramón y Florinda Se casaron enseguida Y eran muy felices Un día que Florinda salía Le dijo a Ramón Ramón Voy a la casa de Petra Ya sabes La mujer del topo Juan Solo estaré con ella un ratito Pero por favor Vigila un poco ese guiso Que tanto te gusta Para que no se queme Solo tienes que removerlo Y vigilarlo de vez en cuando Mua 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 Adiós 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 Mua Vete tranquila Que yo me ocuparé de eso ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien huele! Le daré una vueltecita Al tratar de remover la comida El pobre Ramón se cayó Dentro de la cazuela ¡Socorro! 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 ¡Que me abrazo! ¡Ay! ¡Que me abrazo! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Anda! ¡Que oigo! Pero si parece El pobre Ramón Algo malo Le ocurre Y a toda velocidad Lo sacó el gato Felipe de la olla Le puso una pomada anti quemaduras Por todo el cuerpo Y dejándole acostado Fue a avisar a un médico Y en busca de Florinda Los dos Y llegaron muy pronto Bueno Florinda Gracias a Felipe el gato Se ha salvado tu marido Ni siquiera le quedarán señales De este terrible accidente Que siga este tratamiento Y ya volveré por aquí Muchísimas gracias Gato Felipe Le ha salvado la vida A mi querido Ramón Y nunca te lo agradeceremos bastante Y Ramón Se curó de sus heridas Y desde entonces Reinó la felicidad En casa de los ratones Y de vez en cuando El gato Felipe Iba a pasar la velada con ellos Pues en el fondo Eran grandes amigos En las cercanías de un precioso bosque Que grande y profundo Existía una casa pequeñita Rodeada de un huerto Donde vivían un matrimonio de leñadores Con sus dos hijos Hansel y Gretel Todos los días La familia se levantaba tempranito Para empezar el trabajo Buenos días familia Hoy tengo mucha leña que cortar Yo os haré un pastel de fresa Para después de comer Hansel, Gretel Hijos por favor Coger una cesta Y marchar al bosque A traerme fresas frescas Sí mamá Sí mamá Te traeremos las mejores Los niños Tomaron la cestita Y comenzaron a buscar Fresas al tiempo Que jugaban y cantaban Mira Hansel Tráeme esa fresa tan roja ¡Mmm! ¡Qué rico pastel los hará mamá! Como quiera que los niños Iban distraídos jugando No se daban cuenta De que se iban internando Cada vez más en el bosque Había pasado mucho tiempo Cuando en un claro del camino Vieron una casita Ahí hay una casita Gretel Vamos a acercarnos A ver si hay alguien dentro Los niños Se acercaron a la puerta De la casa Y Hansel dio unos golpecitos Con la palma de la mano Al hacer esto Algo pringoso Se le quedó pegado En la punta de los dedos ¿Qué será esto? No parece pintura Y se llevó el dedo a la boca Para averiguar Qué era aquella especie De pintura de color chocolate Gretel Está dulce Es chocolate Déjame probar a mi Hansel Déjame Efectivamente Aquella casa Era de chocolate y turrón Las piedrecitas de la entrada Eran peladillas Y los barrotes de las ventanas Grandes piruletas de caramelo Toma Hansel Prueba este trocito de puerta Mmm Está buenísima Dame un poquito de ventana Tan distraídos estaban Que no vieron A una viejecita flaca De cabello largo y blanco Que se acercaba a ellos Hola niños ¿Os gusta mi casa? Pues pasar 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 Dentro hay muchas cosas Más buenas aún Los niños Pasaron ilusionados Y la vieja comenzó A enseñarle su casa Que no era tan bonita Como por fuera Llegaron a una habitación Sin ventanas Cuya puerta Era una verja ¿Estos barrotes Son también de chocolate? Pasad y los bebéis Los niños pasaron confiados Y una vez dentro La vieja cerró la puerta Y puso un candado Ya, ya De chocolate ¿Eh? De aquí no podréis salir A vosotros os gusta el dulce Pero a mí me gustan los niños Haré un guiso con vosotros Cuando estéis un poco más gordos Se ve que en vuestra casa Nos dan bien de comer Hansel y Gretel Empezaron a llorar Y a acordarse de sus padres Pero enseguida llegó la vieja Con mucha comida Ay, comer, comer Comer hasta llenaros No quiero un guiso de niños Donde solo haya huesos Gretel observó que la vieja veía muy mal Y concibió un plan con Hansel Todos los días Cuando venga a traernos la comida Y te diga que le enseñes el brazo Saca esta pata de pollo Y como no ve bien Nos dejará más tiempo Creyendo que seguimos flacos Y así lo hicieron algún tiempo Hasta que uno de esos días Condenados chicos No os engorda nada Nada Lo que coméis Mañana mismo haré un guiso con Hansel Y me lo comeré Tú me ayudarás Gretel A preparar la olla Venga Al día siguiente La vieja y la niña Prepararon un gran caldero Y lo pusieron encima del fuego Señora Mire a ver si está bien de sal La vieja se acercó al gran caldero De agua hirviendo Y como no veía casi nada Metió tanto la cabeza Que se cayó dentro ¡Ay, ay, socorro! ¡Ay, socorro! Soy una pobre vieja ¡Socorro! ¡Socorro! Gretel Al ver lo que había pasado Sacó corriendo a su hermano del encierro Y cogiendo un saco de dinero Que sabían donde lo guardaba la vieja Y otro saco con turrón y chocolate Atravesaron el bosque Llegando a su casa Donde sus padres Que no habían cesado de buscarles Les esperaban con lágrimas de alegría en los ojos Y desde entonces Fueron felices y ricos los cuatro juntos Hace ya mucho tiempo Reinaba en un país muy lejano Un rey muy justo y muy bueno Que tenía una hija hermosísima Llamada Blancanieves Eran todos muy felices Hasta que un día La reina se puso enferma y murió Con el tiempo Como el rey necesitaba una esposa La buscó entre las más bellas de su país Y al fin Eligió sin hacer caso de sus consejeros A una que tenía fama de bruja Y se casó con ella Así pasó Blancanieves a tener una madrastra Esta era tan presumida Que cada poco tiempo Se miraba en un espejo mágico Que ella tenía Un día Dime, espejito mágico ¿Crees que hay alguien Que sea más hermosa que yo Por estas tierras? Bueno, mi reina Tú eres muy bella Pero mucho más bella que tú Es sin duda Blancanieves Tu hijastra No, no puede ser Me desharé enseguida de Blancanieves Nadie puede superar mi belleza Y diciendo esto La vanidosa reina hizo llamar a un soldado A sus órdenes, majestad Escúchame bien Raptarás esta misma noche A la princesa Blancanieves Y la llevarás al bosque Allí la matarás Pero, majestad Yo no puedo Cumplirás mis órdenes a la perfección Si no lo haces así Estarás perdido Al llegar la noche Llevó el soldado a Blancanieves A un bosque Que estaba muy lejos del palacio Y cuando se disponía A cumplir la orden de la reina Soldado, por favor Déjame vivir Prometo no volver al palacio No me mates Soldado Ten compasión Tanta pena le dio al soldado Blancanieves Que la abandonó en el bosque Ella Caminó por entre los árboles durante horas Y todo le parecía peligroso y amenazador Por lo que estaba muy asustada Al cabo de mucho tiempo El cansancio la venció Y haciéndose una camita en un matorral Se quedó dormida Al despertar ¡Qué bosque tan precioso! Hay muchos animales Veo pájaros Ardillas Y un bambi ¡Qué bonito es esto! Iré por ese senderito A ver qué encuentro ¿Qué casita tan salada hay allí? Me acercaré Es muy pequeña ¡Ay! Sale gente Son enanitos ¡Qué estupendo! Y hay muchos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis y siete ¡Hola, hola, amiguito! Soy Blancanieves, la princesa Y mi madrasa No me quiere en el palacio No tengo casa Y hoy he dormido en el bosque Pobre Blancanieves Pero se me está ocurriendo una idea genial Te dejaremos que vivas aquí con nosotros Y mientras trabajamos Tú puedes hacer todo lo de casa Ya sabes Las camas, la comida y esas cosas Muchas gracias Eso será estupendo Y de esta forma Blancanieves y los siete enanitos Vivían muy felices en el bosque Blancanieves no se cansaba con el trabajo de la casa Porque los pajaritos con sus picos La ayudaban a hacer las camas Las ardillas Trituraban alimentos para su comida Y el cervatillo le cortaba el césped que crecía alrededor de la casa Mientras tanto En el palacio La reina había sacado su espejo mágico Y mirándose en él le preguntaba Dime, espejo mágico ¿Crees que hay alguien que sea más hermosa que yo por estas tierras? Bueno, mi reina Tú eres muy bella Pero mucho más bella que tú Es sin duda Blancanieves Tu hijastra No, no puede ser Eso es que todavía vive Bien Entonces Con mis artes de bruja Me convertiré en una viejecita Y En esta manzana Pondré algo de ese líquido que tengo ahí Y en cuanto tome de la manzana Caerá muerda ¡Ja, ja, 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 ja! Y vestida de pobre Y con su aspecto de viejecita Se dirigió la reina en busca de un búho Amigo suyo Y compañero en sus correrías como bruja El búho Le contó enseguida con quién y dónde vivía la princesita Blancanieves Y entonces la reina Fue hacia la casa de los enanitos Y la esperó sentada en una piedra del camino Al cabo de un rato Llegó Blancanieves Que venía de jugar con sus amiguitos los animales Soy feliz en el bosque Y aquí me quiero quedar Junto con los enanitos Que me tratan con bondad Los animales me ayudan Y con todo soy feliz No quiero marcharme nunca Quiero vivir siempre aquí Buenas tardes, hermosa joven Oh, qué cansada estoy A mis años, en cuanto ando un poquito Tengo que sentarme Buenas tardes, señora Si está tan cansada Pase dentro de la casa Siéntese cómodamente Y tome un vasito de leche Qué buena y amable eres Toma Tengo aquí una manzana A lo mejor te apetece No puedo darte nada más Porque soy muy pobre Me encantan las manzanas Gracias A ver cómo está Mordió Blancanieves la manzana Y nada más empezarla Cayó al suelo como muerta Por fin, por fin Ya no habrá nadie tan hermosa como yo Lo he conseguido Cuando los animales vieron a Blancanieves En el suelo inmóvil Corrieron a avisar a los enanitos Todos estaban muy tristes Porque creían que la princesa había muerto Así que le construyeron Una cajita de cristal Que llenaron de flores Y de piedrecitas del río Y dentro colocaron a Blancanieves Al rato Pasó por allí el príncipe de la nación vecina Que estaba cazando en el bosque Se acercó a la caja Y vio a Blancanieves Tan bonita que se enamoró de ella Cuando ya se iba La besó en la frente Entonces sucedió algo milagroso Blancanieves abrió sus hermosos ojos Recobró el color de sus mejillas Y se incorporó completamente sana Fue entonces Cuando roto el maleficio por el príncipe Este le pidió a Blancanieves Que se casara con él Esta accedió Y despidiéndose de todos sus amigos Y de los siete enanitos Viajó con el príncipe a su país Y allí se casaron Mientras tanto La reina ya en su palacio Se miró en su espejo mágico Y le preguntó Espejito mágico Dime ¿Crees que hay alguien más hermosa que yo Por estas tierras? Bueno, mi reina Tú eres muy bella Pero mucho más bella que tú Es sin duda Blancanieves Tu hijastra ¡No! ¡Me mientes, espejito! Blancanieves no existe ¡No existe! ¡No! ¡No! ¡Me mientes a propósito! Y diciendo esto Como estaba muy furiosa Tiró el espejo contra el suelo Y lo rompió Entonces Comenzó la reina A hacerse muy vieja Muy vieja Muy vieja Y cuando los guardias de palacio La vieron No la pudieron reconocer Y la expulsaron de allí A partir de entonces Tuvo que vivir pidiendo limosna Por los pueblos del reino Mientras Blancanieves En el país vecino Vivió muy feliz Durante muchos años Con su marido el príncipe En un magnífico palacio Rodeado de hermosos jardines Vivían unos reyes con su hija Eran todos muy felices Y los reyes estaban muy orgullosos De tener una hija tan bonita Efectivamente La princesa tenía el cabello rubio Como el oro Y unos ojos como lagos Tan azules eran Sin embargo No duró mucho su felicidad Porque la reina cayó enferma Y murió Y su hija y su esposo La lloraron muy tristes Pasó algún tiempo Y como el rey Por asuntos de estado Debía casarse otra vez Eligió como esposa A una gran dama Muy altiva y mandona Que tenía dos hijas Bastante feuchas Que se llamaban Aziscla y Nicolasa Al poco tiempo De casarse el rey Yendo de caza Sufrió un accidente inmortal Y así fue Como la princesita Se quedó huérfana Y enseguida supo Que su vida Con su madrastra Y sus hermanastras No iba a ser feliz En adelante Un día En que paseaba Con sus perros Niña Ven aquí Vaya vida Que te das Pues bien bonita Esto se te va a acabar Necesito doncellas Y la vida Está muy cara Así que he decidido Que desde ahora mismo Te vas a ocupar De servirme a mí Y a Nicolasa Y a Cisca Venga Venga Quítate ese vestido Tan elegante Ponte uno de criada Y vete a limpiar Todas las chimeneas De palacio Como ayer hizo frío Y estuvieron encendidas Estarán sucísimas Y llenas de ceniza Cuando acabes Me buscas Para que te dé más órdenes Rápido A trabajar Venga Limpió la princesita Todas las chimeneas Que eran muchas Y cuando terminó Se presentó Ante su madrastra Bueno Bueno Así que has terminado Bien se te nota Lo que has estado haciendo Hija Tienes ceniza Hasta en la nariz Uy Que risa Cenicienta Cenicienta Así te vamos a llamar Cenicienta Sucia de ceniza A callar A callar Así que cenicienta Es un nombre perfecto Para una fregona Como hoy es el gran baile anual Del príncipe Ruperto Vas a plancharnos Nuestros vestidos Estamos invitadas a ir Aunque tú también lo estás No sueñes con ir Tienes mucho que hacer Por ejemplo Limpiar toda la plata Ah Y nos peinarás Y nos ayudarás A vestirnos Y arreglarnos Ala A presa Hay que poneros muy guapas Hijas mías Que dicen que el príncipe Ruperto Anda buscando esposa Tú Cenicienta A planchar Planchó la pobrecita Cenicienta Los tres vestidos Que quedaron preciosos Y luego ayudó a vestirse A las tres damas Que estaban nerviosísimas A causa del baile Cenicienta Mi collar No El de rubíes no El de brillantes Que me va mejor Cuidado torpe Que me despeinas A ver Perfecto Abróchamelo Así Así Cenicienta Abróchame los zapatos Que yo me arrugo Venga Que me tienes que peinar Ya sabes Ese moño que me sienta también Cenicienta Búscame el bolso con brocados El azul no El blanco Cenicienta corría De un lado a otro Medio mareada Intentando complacer A la reina Y a sus hijas Que tampoco la querían Al fin Montando en una preciosa carroza Se marcharon Y Cenicienta Se sentó en la escalinata Del palacio Viéndolas partir Mientras lloraba amargamente Buenas tardes Ahijada mía He venido Porque creo que hoy Necesitas de mi ayuda Yo soy tu hada madrina Y no puedo consentir Verte tan triste Y tan injustamente tratada Veamos Que puede hacer hoy Mi varita mágica Varita mágica Quiero el vestido mejor Del mundo Las más ricas joyas Una carroza Seis caballos plateados Un cochero Y dos lacayos Uniformados Todo para mi ahijada La princesa Ah Y unos zapatitos De cristal A juego Con el color del vestido Al momento El deseo Del hada madrina Se hizo realidad Y Cenicienta Vestida tan elegante Estaba preciosa Escucha atentamente Ahora Este prodigio Solamente durará Hasta que el reloj De la catedral De las doce campanadas De la medianoche Entonces Todo desaparecerá Menos los zapatos De cristal Que te los dejo De recuerdo Así Que procura Estar en casa Para esa hora Ah Y no te preocupes Por la plata Estará limpia Cuando vuelvas Madrina mía Y yo que creí No tener ya nadie Que me quisiera En el mundo Gracias Muchas gracias Me has hecho tan feliz Esa era mi intención Y ahora Corre al baile Y que te diviertas mucho Recuerda A las doce La carroza Parecía volar Camino del palacio Del príncipe Ruperto Al llegar Y ser anunciada En el salón Todos se volvieron A mirar A aquella joven Tan hermosa Y que iba Tan ricamente ataviada El príncipe Desde el momento En que la vio Se enamoró Tan profundamente De ella Que no dejó Que bailara Con nadie más Y Cenicienta Qué bien se sentía Bailando Con el príncipe Ruperto Tan felices Se encontraban juntos Que la princesa Se sobresaltó Al oír Las campanadas Del reloj De la catedral Asustada Se despidió Precipitadamente Del príncipe Y echó a correr A su palacio Mientras veía Que sus vestidos Se convertían En harapos Y que la carroza Y los servidores Desaparecían El príncipe Fue tras ella Sorprendido Pero pronto La perdió de vista ¿Qué mujer tan misteriosa? ¿Cómo podré verla otra vez? Si no conozco Ni su nombre ¿Pero qué es esto que brilla? Ah, es uno de sus zapatos De cristal Ya sé lo que haré entonces Voy a mandar emisarios Por todo mi reino Y que vayan probando Este zapato A todas las doncellas Y a la que le siente bien Y además Tenga el otro zapato Será mi novia Y me casaré con ella Así se hizo Y pasaba el tiempo Y muchas damas Que habían sido Invitadas al baile Se probaban el zapato Y aunque a algunas Les servía Como no tenían el otro No se podían presentar Al príncipe Así transcurrieron Los días Hasta que los emisarios Llegaron al palacio De Cenicienta Enseguida Azizcla y Nicolasa Intentaron por todos Los medios Que el zapatito Le sirviera Pero todo fue inútil Sus pies Eran enormes Cuando el emisario Ya se iba Descubrió a Cenicienta Que observaba todo Desde un rincón A ver muchacha Acércate aquí Pruébate este zapato Pero ella no puede hacerlo Ni fue al baile Siquiera Y además Es una fregona ¿Cómo iba a quererla Al príncipe? Sin embargo señora Yo tengo orden De probar el zapatito A todas las doncellas Ven Ven chica Acércate Vamos a probarlo ¿Y cuál no sería La sorpresa de todos Al ver que el zapato de cristal Se ajustaba exactamente Al piececito de Cenicienta Que además Trajo enseguida El otro zapato Y fue llevada De inmediato Al palacio Del príncipe Ruperto Quien Como la reconoció Al momento Se casó con ella Y vivieron Muchos 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 Años felices Años Años Gracias.